La ciencia es el futuro. Sin ciencia, no hay futuro. Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo Encuentro con la Ciencia, el programa que promueve la educación, la ciencia y la tecnología en el Perú y también en el mundo. Acabamos de tener una entrevista con el profesor Víctor Máquez de Oklahoma, y ahora desde Estados Unidos, y ahora estamos con el ingeniero Mesías Guevara, gran amigo nuestro, axiopopulista de corazón, que se ha vuelto un poco morado, no sé si será por octubre, pero en fin, él siempre simpático, alegre, como todo cajamarquino de buena fe. Como decía el doctor Roger Guerre García, yo soy cajamarqués, y tú decías, ¿eres también cajamarqués o cajamarquino nomás? Cajamarquino nomás, no llegué a ser cajamarqués. Muy bien, mañana estamos conmemorando el 12 de octubre, y en la escuela nos enseñaban siempre una historia según el 12 de octubre, lo máximo. Bueno, no vamos a discutir de ese problema porque es muy complejo, lo hemos hecho con Víctor Máquez, historiador de la Universidad de Oklahoma, pero sí me parece a mí, no sé si estamos en desacuerdo, que lo que hemos heredado de la colonia, y de lo cual no podemos deshacernos, es de la actividad extractiva, extractiva es decir, ellos vinieron, se llevaron el oro, hacían trabajar a los indios para sacar oro y se lo llevaron. Bueno, ya no están los españoles, más bien son los descendientes de los españoles, como Mesías Guevara o Modesto Montoya, mestizos, y no nos hemos podido deshacer de esa cultura extractivista. Por más que Mesías Guevara habla de la tecnología de la información, la fibra óptica y la informática y la inteligencia artificial, seguimos nosotros en lo mismo. ¿A qué se debe? No se sabe muy bien cómo deshacernos, pero lo que sí, las consecuencias, las consecuencias que vemos es el país cada vez con más tensión, más tensión social, más desigualdad, y por supuesto hay la gente que sufre, ahora encima le caen los extorsionadores, los asaltantes que te quitan el teléfono, si no te matan, vengo de Juliaca, a una señora le han metido una bala porque no se dejaba quitar el celular, me he ido a mi pueblo salpo la semana pasada, un rondero muerto a balazo, en fin, una cosa atroz. Ahora bien, la gente parece que ha comenzado a reaccionar y una manifestación de esa reacción parece ser, es esta huelga que ha sido realizada por los transportistas. Parece que los transportistas quieren ser ahora los líderes políticos, de repente tendremos un presidente de la república, chofer, o por lo menos empresario transportista. ¿Cuál es tu opinión, estimado Mesías, de lo que ha pasado, de las razones, los orígenes, y dónde vamos a seguir, qué puede seguir de esto? Por favor, cuéntanos. Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad, siempre es muy grato conversar contigo sobre diversos temas. Gente que de entrada tú hiciste una presentación sobre que somos un país extractivista, creo que eso es el producto de nuestra actual matriz productiva, en la que de esa manera se ha estructurado, dejando de lado, o en menor desarrollo, actividades muy importantes, como lo que es la actividad forestal, fíjate. Entonces, yo creo que ahí, desde la ciencia, debemos de impulsar también una matriz productiva que sea amigable. Tú eres experto en física, y sabes mejor que yo, de que el calentamiento global es una realidad. Es una realidad que se dijo en su momento, en diversas COP, que no debíamos de subir del 1% de temperatura, de centígrados, pero un grado centígrado, perdón, ahora estamos en 1.5, y entonces eso no lo estamos viendo, precisamente porque estamos más enfocados viviendo del presente, y no pensando ni en el mediano, ni mucho menos en el largo plazo. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora en nuestro país? Fíjate que estas consecuencias sociales, o eventos sociales, como lo que estamos viviendo, como es el paro de transportistas, yo diría que no solo es el paro de transportistas, porque también se han sumado ya algunos pequeños empresarios, también se han sumado algunas bodegas, algunos mercados, tanto de Lima como del interior del país, y por lo tanto, creo que es una justa demanda que están teniendo en esta oportunidad, liderado por los transportistas, porque ellos han sido los más afectados, han fallecido varios, han sido asesinados, mejor dicho, varios, por efectos del sicariato y la extorsión, incluso han incendiado algunas unidades móviles, como lo que ocurrió recientemente en Chimbote, de una combi, y eso, fíjate que viene ocurriendo desde hace tiempo atrás, pero en Lima recién se ha visto el impacto negativo, por lo tanto, creo que es una demanda justa, que está haciendo el sector liderado, en esta oportunidad, por el sector de transportistas, y lo cual creo yo que si el Congreso y el Ejecutivo no lo abordan de manera inteligente, serena y reflexiva, puede ir más allá, podría ir mucho más allá si es que no se toma cartas en el asunto, como te digo, de manera seria y de manera responsable. Ahora, yo obviamente conozco poco de la realidad así de cerca, soy profesor de la UNI, me voy de mi casa a la UNI, pero escucho las noticias, no la noticia interesada, sino la gente un poco neutra, señalan pues que dicen que el Congreso de la República vive totalmente en una especie de cúpula, una torre de marfil que parece que estuviese solo, que decide lo que cree conveniente, aunque el resto grite, no escuchan, están tan altos, ellos que no escuchan nada de nada, siguen con sus decisiones, muy curiosas, dicho sea de paso, porque parece que ya en el país no hay ley, la ley ya no sirve porque la cambias tú cuando quieres, lo que era legal ayer ya no lo es ahora y viceversa, en fin, ¿cuál es tu opinión respecto a estos que ahora han sido calificados de terroristas de imagen, además de gente que para poniendo en tela de juicio lo que deciden ellos? Mira, en primer lugar el Congreso de la República en lo que tú has escuchado de los vecinos, de las vecinas, lo que podríamos decir la calle, fíjate que es una sintonía, es un análisis, es una sensibilidad de lo que realmente está ocurriendo, efectivamente, el Congreso en estos momentos vive una burbuja, si nosotros analizamos cuántas iniciativas legislativas convertidas en ley y ha aprobado el Congreso lo cual ha tenido un impacto muy negativo en el crecimiento de los extorsionadores, de los sicarios, son cerca de nueve leyes, mi estimado Modesto, nueve leyes en la que han dado, porque fíjate que hay una ley en la que dice que la más cuestionada, digamos, vamos a empezar por ella, la 32.108 en la que han cambiado la tipificación de la organización criminal, con menos de seis años para según la tipificación no puede ser tipificada como organización criminal y es por eso que las organizaciones criminales como de los extorsionadores, de las organizaciones que se indican a delinquir no son ya tipificadas como organización criminal, y por otro lado también está el tema del allanamiento que tú tienes que con dos horas de anticipación avisarle al delincuente que vas a ingresar a su casa para hacer el allanamiento igual también han cambiado el protocolo para lo que significa el levantamiento del secreto bancario hay otra ley además de esta que yo me he quedado sorprendido que fíjate que se prohíbe la incautación a la minería legal de lo que es el tema de movilidades de vehículos de insumos de armas de guerra es decir todo eso se les prohíbe y por otro lado también hay otra ley que a los partidos políticos se les prohíbe que sean tipificados como organizaciones criminales a sabiendas que hoy hay varios partidos de ellos que están siendo investigados y denunciados por la fiscalía ante el poder judicial por organizaciones criminales entonces este tipo de iniciativas son las que ha dado el congreso y como tú bien dices que has escuchado de algunos vecinos y vecinas está de manera contraproducente para con la lucha contra el crimen organizado y la criminalidad en general ah bueno apagarse tu luz decía que lo que tú acabas de decir me parece increíble porque si es que un partido político no puede ser tipificado como organización criminal puedo pensar imaginar que una organización criminal hace la gestión para convertirse en partido político y se salvó así es eso es cuestión de ser experto en ley es una cosa lógica una organización criminal digamos que se yo que se dedica a la minería ilegal que hace todo lo demás se organizan se hacen partido y con la plata que tienen hacen gran publicidad se convierten en partido político y dejan de ser organización criminal pero bueno eso ya ya es increíble esto pero todo ello aparentemente el mi tocayo el almirante montoya jorge no tu pariente tu pariente dice ustedes están mintiendo no mientan no mientan lo dicen con tanta seguridad que a mí me ponen en duda como es eso estamos todo lo que tú estás señalando es pura mentira según este el almirante gran amigo mío y primo lejano claro sí no pero fíjate que lo que ocurre es cada vez que escucho no solamente al señor almirante montoya sino a otros de sus colegas de él tanto militares como no militares la verdad que uno se queda un poco con la boca abierta y se pone a preguntar oye este señor llegó a ser almirante como el estado peruano le ha podido invertir tanto dinero porque Marina tú sabes que es una élite que incluso no solamente estudia acá en el Perú sino también se va a algunos se van a Neápolis por ejemplo que es la escuela naval de Estados Unidos más poderosa y más fuerte y casi no casi es una institución tecnológica incluso muy fuerte y luego también se va al West Point y se van al tema de maestría allá en Holanda a capacitarse haciendo maestría doctorados y eso financiado por el estado peruano y sin embargo llegan con ese mensaje con esa visión la verdad que con el respeto de la marina y del Grau creo que hay muchos marinos que en lugar de navegar en el mar de Grau creo que navegan en su bañera es decir su mundo es su bañera y la verdad que es increíble con lo que dices tú bueno él es este mi primo lejano y gran amigo antes de meterme en general antes de meterme con Pedro Castillo era gran amigo mío no sé si me responderá el teléfono ahora le voy a tratar de preguntar sobre eso yo conocí tú sabes que yo trabajé en el IPEN y estaba gobernado por marinos pues los conozco a todos y efectivamente un día hablé a algo sobre el mal manejo de la marina mal manejo las características de elitismo de la marina que no sabían elegir bien a los a los cadetes porque no les tomaban un examen adecuado y él me dijo yo sí he estado en Nápoles parece que también en Nápoles hay un centro naval que los preparan muy bien pero en fin no hay que estar crítico no hay que ser muy crítico con los herederos de Miguel Grava más bien muy bien entonces tú dices que esta huelga es una es el inicio de algo que puede ser complicado pero también todos los días escuchamos cosas increíbles ¿no? no sé si será real o no pero he escuchado un audio de la señora Patricia la congresista Patricia Chirino creo que dice que bueno ellos tienen que aguantar a la señora en la de la presidencia porque este la manejan ellos y que se equivocan si si le sale su vena izquierdista la ponen un poco en en regla no les permiten hacer cualquier cosa estoy un poquito no me acuerdo las palabras pero da la impresión que reconocemos la corregimos que dicen pues que ellos son los que gobiernan y la señora si sale un poco de la línea ya la corrigen es increíble eso ya ya no ya un nivel bastante curioso de los congresistas de declarar y confesar que están haciendo eso o sea no tenemos gobierno ejecutivo no tenemos presidenta tenemos una secretaria ejecutiva digamos una cosa así o es una mala impresión que tengo es lo que tú estás manifestando y has sacado tu propia conclusión es cierta no solamente tuya sino de creo que sin quedarnos cortos creo que son millones de peruanos es por eso que el congreso y la presidenta tienen apenas una aprobación del 5% imagínate 5% de una aprobación y una desaprobación que está encima del 90% 92% lo cual es cierto ahora que resulta resulta que la presidenta de la república en su ánimo de sobrevivir hasta el 2026 justo con esta con este parlamento se ha sometido en este momento el congreso se ha convertido en el superpoder del estado ha roto el equilibrio de poderes en estos momentos o ayer creo que han aprobado una ley en la que ya baja el número de votos en el tribunal constitucional para determinar una acción competencial y a próxima incluso próximos días de definirse una acción competencial entre el poder judicial y el congreso de la república es decir el congreso está que dicta leyes a su favor como un acto de autoimpunidad es decir autoprotección y eso es un golpe de estado en la práctica eso es un golpe de estado sin usar armas sin usar ejército pero sigue utilizando las digamos tequiñuelas de un congreso de la república que está totalmente desorientado y es por eso modesto que ellos se sienten los superpoderosos porque en realidad ellos se controlan el tribunal constitucional han puesto a su medida a un defensor del pueblo que incluso ha cambiado las reglas para poder designar al defensor adjunto antes era por concurso ahora no él le nombra a quien él quiere ya no hay un concurso no hay meritocracia y por otro lado también están sometiendo pretenden someter a los jueces y fiscales es decir acaban de presentar una ley hoy en la que buscan sancionar a los jueces que cuando dictaminan en contra del congreso es decir están sometiendo a todos y eso es lo que está ocurriendo y la señora Chirinos será salido el talante su verdad y se ha sacado la cara y ya se lo ha sacado en el Perú la máscara pero ahora se lo ha sacado a nivel internacional por eso ha declarado en Ecuador y tú tienes un poco de tienes algo de vena izquierdista mira yo no soy izquierdista yo tengo yo soy una persona como todo provinciano que tenemos una profunda sensibilidad social y cuando tienes una profunda sensibilidad social ¿qué es lo que tú buscas? eso es terrorismo eso es terrorismo no fíjate que incluso creo que tú y yo que somos provincianos incluso venimos del campo fíjate que son tres virtudes humanas que rigen nuestra vida por lo menos la mía y estoy seguro que la tuya también la primera es la solidaridad porque en las zonas rurales la minga la minga entonces es un acto solidario que lo llevamos en la vena en el GN en el ADN de todos los peruanos y el otro es el tema de la libertad oye tú y yo hemos crecido libres en el campo en los ríos en los bosques eso me hace increíble me hace recordar a Mesías una cosa impresionante cuando yo caminaba solitario kilómetros y kilómetros por los andes de la libertad venía un desconocido en sentido contrario y uno saludaba buenos días señor con una no tenía temor de nada de nadie éramos todos iguales todos nos protegíamos escucha no teníamos que protegernos nadie se sentía amenazado en los niños solos en el campo los pastores etcétera y todo eso es un mundo efectivamente como tú señalas diferente al que estamos ahora en el Perú te voy a decir que estuve en Tokio en un congreso internacional ya hace varios años y me recordé de mi niñez porque vi a niños de 7 años 5 años que se iban a su escuelita en la calle de Tokio solito sin ningún tipo de protección se sentían los niños sin ningún riesgo cosa que en nuestro país actual ya no no se ve así nomás ¿no? y eso fíjate la otra virtud que quería comentarte es la virtud de la justicia o sea que son tres virtudes la justicia la libertad y la solidaridad y es por eso que cuando uno habla de justicia hablamos de la justicia del digesto romano que el digesto romano está ahí labrado en piedra que dice darle a la persona lo que le corresponde y que le corresponde a la persona en este caso al peruano tener acceso a una buena educación salud trabajo libertad entonces eso fíjate que eso no es ser izquierdista eso es simplemente tener sensibilidad social y buscar una sociedad donde haya oportunidades para todos ahora fíjate que lo que tú hablabas hace un momento de los niños yo también mi niñez por ejemplo yo estoy en la primaria en Jaén donde yo de mi casa a mi escuelita yo pasaba por unos parajes llenos de bosques es decir incluso ahora esas zonas en Jaén ya se convirtió se ha convertido en ciudad la expansión urbana también llegó a Jaén que es una provincia y ciudad muy bollante por el café por otros temas y fíjate que incluso siempre cuento como anécdota que a veces cuando tenía tiempo iba caminando por el paraje volteaba y miraba un piñón no sé si conoces un piñón que es una planta que se siembra en los cercos yo agarraba cogía un camaleón cogía un camaleón con la mano y lo ponía en mi hombro y así llegaba a la escuela entonces imagínate eso ya no existe ahora por supuesto entonces yo por eso yo siempre digo no soy izquierdista soy una persona con una profunda sensibilidad social porque yo lo he vivido y lo vivo bueno pero por otro lado ya hablando de digamos de justicia social equidad pero sobre todo de economía obviamente no soy economista pero leo lo que dicen los economistas internacionales y señalan que cuando hay demasiada desigualdad la desigualdad siempre existe pero cuando pasa de un cierto límite el país no crece o sea que para que el país crezca para que haya crecimiento económico se necesita que no haya tanta desigualdad y la razón dicen ellos es muy simple si la gente como tú dices no ha tenido la educación no ha tenido una educación de calidad no tiene el recurso para producir para que su trabajo sea digamos rentable y por supuesto si eso es así los empresarios van a invertir en ellos y no van a conseguir pues lo que podrían conseguir si ellos fuesen educados ingenieros técnicos de buena calidad o sea que al final de cuentas la desigualdad afecta a todos a los ricos y a los pobres el país no crece ¿eres también de esa opinión? no hay dos palabras ahí que están estrechamente relacionados uno es la palabra crecimiento y la otra es desarrollo lo que ha habido en los últimos años en nuestro país es crecimiento económico precisamente producto de muchas veces de las agroexportaciones que han crecido las exportaciones las agroexportaciones y por otro lado también el tema relacionado de los precios internacionales de los minerales entonces ese crecimiento económico ha sido y también algo que no algo sino mucho también que ha aportado es el mar peruano y por lo tanto ese crecimiento pero no ha habido mucho desarrollo y ese desarrollo uno de los indicadores que hay que verlos a través del índice de desarrollo humano en la cual ahí se ve el tema de educación se ve el tema de salud el tema de alimentación y es ahí que no hemos crecido es decir no ha habido una estrecha relación entre el crecimiento y el desarrollo por ejemplo no se ha no se ha aprovechado de manera correcta el boom del precio de los materiales de los minerales perdón que ocurrió entre el 2005 el 2006 hasta el 2011 aproximadamente no hemos aprovechado ese boom y al contrario por ejemplo eso debió haberse aprovechado precisamente para generar mayor riqueza para todos los peruanos mayor inversión en la educación pública mayor inversión en salud en infraestructura y eso no se ha dado entonces hay una palabra hay dos palabras que hay que poner hacia la mesa crecimiento y desarrollo ambos son importantes pero el desarrollo es el que ya tiene que ver con la parte humana pero dicen ellos que si no hay desarrollo el crecimiento es bajo eso es lo que más o menos indica bueno pero nosotros estamos entonces en un país en que la educación no es buena es pésima y el estado aparentemente ha abandonado la educación porque hay desde Fujimori a las empresas privadas se hacen cargo de la educación y por lo tanto los que se pueden educar son aquellos que tienen plata para pagar a estas universidades y como muy poca gente tiene plata la gran mayoría se queda sin educación y un país sin educación obviamente no va a crecer ni va a desarrollarse y eso se vuelve pues una un ciclo vicioso porque si no hay buena educación tenemos malos profesionales malos congresistas malos presidentes y dicen algunos que estamos ya en una en una especie de país faído no creo que sea tu opinión porque tú no eres tan pesimista dice estamos ya hacia un país faído otros incluso dicen que ya estamos en la pre barbarie en qué estadio tú le pones a nuestro país yo creo que si estamos en una situación difícil pero no en esos calificativos que los podemos poner porque el Perú es un país muy singular muy particular que requiere hacer un análisis bastante prolijo incluso podríamos ya aplicar lo que tú hace un momento dijiste la inteligencia artificial para ver el tema de la construir escenarios donde podríamos hacer lo que es la hiper personalización de no solamente de como Estado sino como personas y vamos a encontrar que existe pues diversas características del Perú ¿no? ahora existe el Perú formal y el Perú formal y el Perú ilegal el Perú formal es el que está en crisis que lo cual arrastra al Perú informal pero fíjate que si no fuera por el Perú informal en esos momentos ya estaríamos en una barbarie o estaríamos en un Estado fallido porque es el Perú en estos momentos por ejemplo hay muchos peruanos un gran sector de la población peruana que ya no les interesa lo que hace el Perú formal en el sentido de que ya saben el Perú formal ya sabemos que va a hacer las cosas y sabemos que las cosas las van a hacer mal por eso ellos siguen en su propia prioridad en su propia agenda lo cual no significa que sea una indiferencia a lo que haga o no haga el Perú formal lo que pasa es que ellos tienen su propia prioridad que es el tema relacionado con lo que es la parte ya de la sobrevivencia es decir de la subsistencia y en eso está el Perú informal está en eso y por supuesto el que se mete por el medio es el Perú informal bien interesante lo que es bien interesante lo que señalas Mesías porque conozco un grupo de amigos como somos del pueblo tenemos amigos informales por supuesto entonces me dice lo siguiente ¿no? mira yo soy informal y pago 600 soles al mes para la educación de cada uno de mis hijos o sea 1200 soles al mes si yo fuese formal tendría que pagar impuestos ya no podría educar a mis hijos porque el Estado no pondría esos recursos para que haya más puestos en la universidad y mis hijos como no son tan inteligentes voy a tener que se quedan sin educación o sea que los informales en realidad han hecho una especie de mundo paralelo pero pagan su plata para la educación de sus hijos en las universidades formales ¿cómo ves eso tú? por eso te decía que fíjate que la informalidad es el que mantiene al país en este momento claro que desde el punto de vista de la parte tributaria no es bueno porque el Perú deja de como Estado deja de recibir los recursos necesarios para financiar la obra pública y pagar también a los que servidores públicos y por lo tanto por ese lado sigue negativo pero sin embargo si no existiera el Perú informal por ejemplo fíjate esta misma situación si lo vivieran otro país como el caso de Venezuela el caso de Argentina yo te aseguro que Argentina ya hubiera explotado porque tienen otra visión de la vida igual tú recordarás que en la década de Carlos Andrés Pérez allá en Venezuela se dio el famoso Caracazo ¿y por qué? porque ellos tienen otra manera de ver la vida y otra manera de comportarse algo que ahora le llaman resiliencia y el peruano es muy resiliente entonces en ese sentido el Perú informal es el que está sosteniendo por eso yo creo que no estamos en un estado fallido pero si estamos en una situación difícil es importante que logremos logremos integrarnos y por supuesto desaparecer el Perú ilegal y para eso se requiere que el Perú formal sea fuerte se requiere un estado fuerte ojo cuando digo estado fuerte modesto no significa que estoy pregonando o predicando que haya un estado grande y estatista pero si un estado fuerte y en qué sentido sea fuerte que haga cumplir las normas que haga cumplir las leyes y sobre todo que exista absoluta transparencia en la gestión pública y haya meritocracia y carrera pública en los servicios públicos también ahora cuando tú señalas educación que es importante eso ya está demostrado en todo el mundo todos los países que han surgido primero han invertido en educación y un ejemplo ya bastante sorprendente es China en el año 1978 empezó una política de educación ciencia y tecnología y en este momento es el terror hablando de terrorismo el terror de Alemania de Estados Unidos Alemania ya es dependiente de China su industria automovilística ha sido aplastada por los automóviles chinos Estados Unidos le pone 100% de impuestos quiere poner más porque ya tiene miedo los americanos la población quiere que vengan los autos chinos porque son mejores y más baratos pero el gobierno cierra es decir que la educación que ha tenido China le ha permitido ahora ya ser una gran amenaza comercialmente hablando de los que antes tenían el monopolio de los productos de lujo ¿cómo ves tú esa aparentemente guerra que ya se ha establecido entre Europa y Estados Unidos contra esta superpotencia que está creciendo? actualmente a nivel mundial lo que se viene dando es una guerra que se da como tú bien has explicado en el tema de la tecnología en el tema de la tecnología ahí está dándose la guerra por ejemplo ahora se habla de la famosa 5G a nivel celular y ya se está hablando de lo que es el tema del 5 más 5G más con mayor velocidad en el aire y por otro lado también está la disputa por el tema del control de los chips es decir de los semiconductores el que está el que está en medio es el tema de Holanda donde Holanda está ahí todavía el occidente digamos que tiene todavía ahí la superfábrica de chips donde algo que todavía la China no lo puede tener y eso pertenece de Holanda alimenta los chips a nivel de occidente y Taiwán también es otro país que también está incrementándose en el tema de la fabricación de chips y hay otra fiesta que se habla de las famosas tierras raras que Perú también tiene esos materiales de tierras raras que también sirven para construir estos tipos de semiconductores y los superconductores entonces y es ahí que se viene librando ahora el tema está hay otro más adicional a la guerra tecnológica que es el tema de las patentes el tema de las regalías tú recordarás allá por la década del final en el 90 cuando surgió la CDMA y Irwin John está allá en la Universidad de Gucla con sus alumnos desarrolló lo que es el CDMA y prácticamente acaparó las regalías a nivel mundial entonces algo por ahí también va a venir otro colonialismo ya no financiero sino a través del colonialismo que significa el tema relacionado con las patentes es decir ahora están las biotecnológicas y es por eso que acá en el Perú incluso tampoco tú vas a una farmacia no hay los famosos medicamentos genéricos ¿por qué? porque eso debería venderse medicamentos genéricos pero si embargo tú vas no hay y te venden una de marca entonces todos esos temas es lo que se está viendo próximamente ahora fíjate que en este nuevo concepto de esta guerra tecnológica ha surgido el tema ya de la economía basada en el conocimiento es decir basada en el conocimiento y esa no es algo nuevo viene de la década de 1990 cuando Brian Arthur fue el que plantó este tema y de ahí se vino se consolidó entre el 95 y el 2000 en ese entonces yo lo recuerdo clarito porque yo trabajaba para Lucent Technologies y la guerra entre grandes empresas tecnológicas pero fíjate los jugadores en ese momento eran todos americanos y europeos por ejemplo de Canadá estaba Norte Telecom de Francia estaba Alcatel de Alemania estaba Siemens de Estados Unidos estábamos nosotros Lucent Technologies y era Isisco mismo entonces era una guerra tecnológica incluso crear un nuevo indicador en la bolsa de valores que era el famoso Nasdaq que reemplazaba al New York New York de la de 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 Nueva York el indicador de Nueva York el Nasdaq lo superó pero luego vino el crash del 2000 de la .com pero sin embargo eso no no hizo que reduzca incluso fíjate que ahí hubo un debate entre el tema relacionado si la la economía del conocimiento iba a tener una una crisis o una confrontación con las leyes económicas incluso se cambió que antes de que surja el tema de la economía basada en el conocimiento se impulsaba la ley de rendimientos decrecientes pero con esta con esta nueva modalidad ya se habla de la ley de rendimientos crecientes mira y ahora fíjate que ya para terminar este tema que es apasionante ya vamos a lo que es la industria 5.0 ya no vamos de los robots a los co-bots es decir del robot que reemplazaba a la mano de obra humana ya al robot colaborativo por eso se llama de co-bots ahora porque surge la industria 5.0 surge en primer lugar es bueno que lo digamos modesto porque tú estás involucrado en este tema también en primer lugar el tema del cambio climático en segundo lugar la pérdida de empleo o el incremento de desempleo por la automatización y tercero por lo que significaba los recursos que son pocos entonces ahí surge la industria 5.0 y esa y esa guerra hoy están metidos las superpotencias es decir por controlar esa nueva visión de la nueva economía que se basa en el conocimiento ahora ¿quiénes son los que van a tener éxito ahí? son aquellos que tengan una fortaleza en lo que significa el tema relacionado con lo que es la parte de la educación tanto básica tecnológica y universitaria la guerra actual es entonces básicamente eso comercial tecnológica educativa y así está la guerra existe realmente porque es una competencia tremenda pero parece que nuestro país todavía tiene una idea de la guerra del siglo XIX está armándose aunque dicen que ese no puede declarar a uno traidor a la patria si protesta por la compra de grandes armas pero si queremos defender al país a la patria de verdad hay que defenderla poniendo los recursos en lo que mejor nos puede favorecer en la defensa que es decir como tú llamas si estamos en la social conocimiento tenemos que invertir en conocimiento pero no la ven no la ven o tú crees que se justifica que compremos altísima tecnología para defendernos como en la época del siglo XIX mira incluso fíjate que lo que está ocurriendo con esos tres mil cuatrocientos millones de dólares que se quiere comprar como veinticuatro aviones y tantos helicópteros esta tecnología antigua ojo lo que se está comprando ni siquiera en la última generación se está comprando chatarra prácticamente y es ahí que este congreso de la república debería de pedirle al ministro de defensa una explicación bastante detallada creo que se está comprando porque lo único que ahí se está despliferrando despliferrando los pocos recursos que tiene el estado y eso debería de irse a otros canales además como te dije hace un instante fíjate que ya ahora la guerra es hasta electrónica la guerra es hasta digital informática están los ciberataques los hackers los ciberataques que se está dando incluso en este momento la guerra entre Ucrania y Rusia hay hackers que están actuando desde otros lugares del mundo incluso sacan su corona mira hemos infiltrado a los rusos les hemos robado la información de sus planes entonces hasta este tipo de guerra estamos teniendo lo que sí creo es que en este tipo de moderno que hoy estamos viviendo o más que moderno actual es que no debemos descuidar lo que es el concepto de la geopolítica la geopolítica es un tema que como país como estado debemos seguir siempre monitoreando por supuesto que los ataques van a ser diferentes ya no existe el colonialismo territorial solamente además de eso existe el colonialismo financiero el colonialismo tecnológico y los ataques vienen a través de lo que son los hackers es decir hay mucho tema que hay que hacer y para eso mi estimado Modesto se requiere pues tener a hombres y mujeres participando en política de verdad si no simplemente vamos a estar mirando de afuera y claro hay muchos que tienen miedo y por qué tienen miedo la gente buena de participar en política fíjate tienen miedo o temor porque simplemente se enfrentan a grupos empresariales que están impuestos a prácticamente no prácticamente sino que ven al Perú como un botín entonces invierten grandes cantidades de dinero fíjate mira rapidito haciendo números cuánto invierten para ganar en un distrito pequeño invierten cerca de 300.000 400.000 soles cuánto gana un alcalde su sueldo en esos distritos pequeños deben ser 5.000 soles ponle 5.000 soles por 12 son 6.000 soles al año no perdón 60.000 soles al año 60.000 soles al año en 4 años recién lo están recuperando o sea que imagínate gastan un montón de plata tas con tas entonces hay un concepto equivocado de que vas a llegar al poder para servirte y convertirlo en un botín público eso es un tema rapidísimo aritmético que podemos hacer para decir oye ¿por qué tanta plata gastas para hacer para hacer para hacer la autoridad tanto gobernador congresista o alcalde no es cuestión de plata a propósito Mesías a propósito este hay un tema que efectivamente se ha conocido todo el mundo lo conoce que hay partidos que han recibido gran cantidad de plata de grandes empresas y de bancos ¿no? ya y que este que al principio lo negaron pero luego reconocieron diciendo que no era delito o sea no era delito recibir plata de grandes empresas pero bueno si no es delito si legalmente es posible recibir pero como tú más o menos sugieres en tu intervención es para algo le va a servir a estas empresas tener a un gobernante que ha recibido plata de ti ¿no? la empresa va a sacar algo no lo hace por las puras eso significaría que no estaríamos gobernados por el que fue elegido sino porque el puso el inversionista de esa candidatura ¿no ves? ¿cuánto ha recibido tu partido morado últimamente? no creo que haya recibido plata de grandes empresas ¿no? no, no no he recibido y esa es una limitación lo que sí el partido está recibiendo fondos son del estado pero se está manejando de manera transparente solamente para capacitación y se rinde a la OMP abierto permanentemente para que la OMP siempre nos esté supervisando y llevando los libros contables financieros y por lo tanto es un tema que se está manejando con absoluta transparencia y tenemos la seguridad que vamos a seguir en esa misma sintonía por eso el camino que nos toca a nosotros es bastante difícil tenemos que gastar e invertir en zapatos en suelas porque hay que caminar fuerte por todo el Perú por todas las regiones y también entre comillas hacer uso intensivo del verbo de la palabra para poder dar nuestro mensaje y es por eso que en lo personal te agradezco mucho conversar contigo porque sé que tienes gran audiencia y además por tu nivel por tu nivel académico que te caracterizas no solamente por ser amable también también hace preguntas bastante acuciosas por algo eres profesor en la UNI también no bueno nosotros la ciencia es la ciencia presenta las cosas tal como son a las personas tal como son pero yo escuché hace poco en la televisión diciendo que el partido morado también convocó a la huelga de transportistas y o sea está entre los organizadores entre comillas y hay una reflexión un poquito despectiva dice pero si el partido morado no convoca ni a sus militantes para qué está convocando a huelga cuál es tu respuesta a esos civilinos resulta de que el partido morado es el único partido creo que en los últimos años está saliendo estamos saliendo a las calles a protestar contra este gobierno a respaldar a los hermanos del sur y ahora estamos respaldando a los transportistas dando mensajes apoyando su posición pero no estamos en la parte digamos operativa precisamente por una sencilla razón la sencilla razón es de que esta huelga para que no digan de que somos los partidos políticos como el partido morado que estamos ahí siendo con nuestras banderas no no ha visto ninguna bandera nuestra ahí en esas marchas porque somos respetuosos de los que están liderando esta movilización pero si te aseguro que hay algunos militantes del partido que están ahí de manera propia apoyando el paro por ejemplo en Cajamarca en estos momentos estamos haciendo una vigilia en la plaza de armas con los militantes a favor del paro pero no significa que nosotros estemos liderando los que están liderando hay que ser correctos en e hidalgos lo que están liderando son la propia sociedad civil los transportistas fundamentalmente y luego los gremios de los mercados y no hay que quitarles el mérito a ellos ¿convocan entonces ustedes también apoyan lo que va a ocurrir el 24? todo lo que va a significar la reivindicación y exigirle al gobierno y al congreso que establezca una estrategia de lucha contra la inseguridad ciudadana y también la defensa de los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos en general ahí no vas a ver mi querido Modesto Finalmente Finalmente este Mesías abusando de tu confianza y tu paciencia ¿cuál es tu opinión sobre las afirmaciones de nuestra presidenta acerca del llamado terrorismo de imagen? porque debo de señalarte que yo he sido víctima de la prensa entre comillas porque me denunciaron de corrupción por haber nombrado a alguien que no era capacitado y salió en todos los diarios todos el expreso Willax la república el comercio ¿no? denunciado dice ¿no? el fiscal vio así nomás y esto no no tiene sentido lo archivó pero nadie dijo no fue archivado es decir es una cosa que la prensa está un poco ganándose un poco ese calificativo ¿no? de mal informar de no ser imparcial si ven a un enemigo se la agarran con todo ¿tú no has sido también víctima de ese tipo de acciones de la prensa? bueno permanentemente pero lo que acá ocurre mi hermano modesto es que lo que dices tú es cierto hay un sector de la prensa que distorsiona pero llamarlo terrorismo de imagen ya un poco que se ha distorsionado la palabra terrorismo porque fíjate que ahora hablamos del terrorismo tradicional digamos ahora ya no sabemos cuál es terrorismo el terrorismo tradicional digamos pongamos ese calificativo otros hablan de terrorismo congresal porque se han convertido en terroristas desde el congreso otros hablan de lo que es terrorismo urbano que le han puesto ahora le están sacando una ley y ahora la presidenta nos sale con el terrorismo de imagen entonces fíjate que como que la palabra terrorismo se está utilizando para calificar o descalificar a tus adversarios políticos y lo cual podría tener un efecto muy negativo para libertad de expresión ahora el tema lo que ella por ejemplo debe decir los famosos fake news o si quiere decir la desinformación y esa desinformación fíjate que claro como a ella recién le está tocando recién lo está sacando a la luz pero tú recordarás que ella también lo dijo en su mensaje ella decía recordó a Goebbels a Josef Goebbels al nazi miente miente que algo queda yo saqué un artículo que decía no ya no ya cambió por las redes por todo por la tecnología ahora es miente miente que todo queda ya no que algo queda sino que todo queda eso se ha venido desde mucho tiempo atrás pero como te digo como recién le está tocando a ella y parece que ya está siendo abandonada por un sector de la prensa que antes la aplaudía y entonces ahora ya se ya se preocupa ya se preocupa pero yo estoy no estoy de acuerdo que le llame el terrorismo de imagen pero que si existe la desinformación existe en todos los niveles de digamos público y privado ahora el nivel de nuestros ministros tampoco es muy no es muy diríamos para sentirnos orgullosos el ministro hay un ministro que dice que se han reducido los actos de extorsión en 72% o sea es como ya no existe ya es el ingenio de la gestión reducir el 72% es una cosa impresionante pero luego se ha corregido dice no yo no he hecho eso yo he dicho 0.72 hay gente que todavía no conoce bien los números qué significan los porcentajes tú conoces algunos ministros y su nivel académico me gustaría saber dónde han estudiado cuántas notas acaban en matemáticas en qué sé yo en los cursos porque por ratos uno tiene la impresión que los que se meten en política que no es tu caso son gente que no tiene otra cosa que hacer mira pienso que hay de todo el ministro que tú acabas de decir y mencionar que es el ministro del interior ese señor ministro hay que respetar la investidura fíjate que él debería hace tiempo de haber renunciado debió haber sido cesado en su cargo él y otros como el caso del ministro también de salud que están haciendo mucho daño al país en la educación que es otro que no da pie en bola y por supuesto el congreso de la república los mantiene y eso porque hay una convivencia hay una repartija de lo que significa en el congreso hay partidos políticos que tienen suministros que tienen su cuota de poder no solamente están en la mesa directiva del congreso sino que tienen en el ejecutivo a ministros y a funcionarios a diario vemos las resoluciones en el peruano que se designan a directores generales a viceministros hay altos funcionarios militantes de los partidos políticos que están dirigiendo el congreso y ahí no les importa su formación académica no les importa fíjate que más que la formación académica yo creo que hay que ver lo que es la solvencia moral es decir por ese lado y no les interesa están nombrando a diestra y siniestra y ahí creo que la presidenta no está gobernando ella está sometida al congreso de la república que se ha convertido en el superpoder te deseo mucha suerte en el partido morado aunque te diré un poquito que algunos tienen la impresión tú conoces ahora el partido morado desde dentro el porcentaje el porcentaje de caviar ese cuál es en tu partido no mira fíjate que ese es otro tema que nosotros deberíamos de analizar por ejemplo cuando no tienen argumentos tu adversario muchas veces te califican de caviar o comunista te califican de o terrorista o comunista o rojo ese es su único argumento y yo lo que encuentro en el partido morado es gente bastante honorable gente de pueblo trabajadora muy académicos porque hay profesores de la uni hay profesores de la católica hay profesionales de Ricardo Palma hay profesionales de San Marcos profesores incluso también de alto nivel entonces una vez no sé si tú conoces a Fraín González Solarte que fue vice el rector de la católica escribió un artículo muy interesante sobre el caviar o sea que el caviar a los que dicen caviar que es la persona preparada instruida y es por eso que el otro que lo acusa de caviar es un ignorante completo mira te voy a te voy a contar una anécdota rapidito he participado ahí está este mi amigo Oscar Oscar Ugarteche le digo tú eres caviar a mucha honra me dijo claro que es una persona muy preparada mira te comento son temas que por ejemplo le dije a una persona en un conversatorio le dije por ejemplo en el Perú se crearon la imagen del comunismo o el fantasma del comunismo y sin embargo este gobierno con el canciller anterior cuando el Perú cerró el tema de las oficinas en Venezuela ¿a quién le encargó? ¿a qué país le encargó? para que tengan ahí las oficinas diplomáticas a Brasil ¿y Brasil qué es? en este momento dirigido por un partido socialista entonces ¿dónde está el canciller duro el conservador? entonces claro hacia acá nos crean el fantasmas como de caviar como de rojo de comunista entonces sin embargo luego añaden ahora hay un orgullo de muchos peruanos en la que yo me incluyo por el tema de Puerto Chancay porque hay gran tecnología en todo entonces ¿pero quién está liderando? ¿con qué tecnología? es la China la China no es socialista no es comunista pero sin embargo no, tú eres comunista tú eres comunista entonces hay una incoherencia total no sé qué decir calificas por calificar y para redondear mi respuesta no en el Partido Moral no no nos consideramos caviares al contrario nos consideramos personas decentes honorables y impulsamos que a nivel nacional haya una política que se pratique y sea decente eso es lo que queremos muchas gracias estimado Mesías fue el ingeniero Mesías Guevara un gran amigo gran profesional luchador social populista de corazón teñido ahora de morado le deseamos mucha suerte y ojalá que en las próximas elecciones tengamos a Mesías en algún lugar no se sabe dónde de repente candidateando en la parte más alta gracias Mesías con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia chau chau la ciencia es el futuro sin ciencia no hay futuro